En ese sentido también hemos coordinado con la Municipalidad, con José Miguel, para hacer la entrega de material presado para que él pueda estabilizar algunas vías y adhesitar algunas vías pertenecientes a este cantón. La idea es revitalizar y utilizar el material que nosotros estamos retirando, que es de perfecto estado, o sigue perfectamente para lastrar vías en la parte urbana. En ese sentido estamos trabajando de una forma coordinada, también estamos haciendo la gestión para ver si podemos incluir en este proyecto el ingreso hacia el hospital. La idea es dejar una obra que se llaman ustedes, una obra que les lleva perfecto estado. Las calles internas del cantón Girón, señor alcalde, serán también atendidas en base y a carga del contrato de reconstrucción de la cuenca Girón-Pasana. Acuerdo, índices institucionales, operación entre el Ministerio de Transporte y Obras Públicas y el gobierno autónomo descentralizado municipal de Girón para el asfaltado de las calles y el sin pracación federales, contaminación límites de los en la actualización límites nacionales. Gracias por ver el video